¡Apa! Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, entramos toreando prácticamente, aunque hoy platicaremos de porcinos, pero bueno, es la música que las bandas de nuestro país tocan en diferentes personas. Eso me hace que a Mario le gusta mucho la banda. No, sí, yo creo que la fiesta taurina también, porque... Claro, dice. Sí, sí, y la tambora por el occidente y las otras bandas y las bandas de viento, en fin, y acá por otros rumbos dicen la tlahuelompa o la tlahualompa, en fin. Es una variedad de posibilidades que tenemos con esta música y qué bueno que podemos amenizar este arranque de Veracruz agropecuario con nuestra música popular. Porque les decíamos, vamos a hablar de porcinos. Martes de Especies Pecuarias Menores, Martes de Porcino Cultura y con especialistas, auténticas autoridades en el tema se encuentran hoy en el estudio, quienes vienen a compartir, por supuesto, su experiencia, el conocimiento técnico y asesorarnos en asuntos como, por ejemplo, una enfermedad conocida como peste porcina africana. Se dio a conocer hace muchos años, surgió en Kenia, pero ahora mismo, de acuerdo a investigaciones científicas, es una de las enfermedades que puede representar mayores bajas. Así que es importante que usted conozca acerca del tema y fundamentalmente de la prevención, Manuel. Si hablamos de salud, la prevención es estratégica. Y es que cuando dicen peste, cuidado, ha habido incluso epidemias en las sociedades humanas que han sido precisamente catalogadas así porque arrasan y hay que tener precauciones. No se trata de alarmarnos, sino de prepararnos para prevenir, para mantener los atos ganaderos sanos y, bueno, obtener los beneficios que de ellos obtienen y darles bienestar animal. Ay, bienestar animal, que es una de las banderas de este programa. Y vamos a conversar más adelante del tema con el médico veterinario zootecnista Ángel Rosendo Pulido Alvores, quien es director general de ganadería de la CEDARPA. Y también se encuentra con nosotros el médico veterinario José Luis Karam Inclam, quien es presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos. Ya le decíamos, nos hablarán sobre esta enfermedad y también sobre algunas recomendaciones que ellos proponen tanto para productores como para consumidores, Manuel. Es importante también, digamos, como cultura general, siempre vale la pena conocer esos asuntos. Sí, porque la relación que tenemos es estrecha porque consumimos esta especie, pero también quienes la producen, quienes tienen los ingresos basados en una actividad como esta, deben estar al tanto. De modo que hay interés para muchos sectores y qué bueno que podamos compartir con ustedes este tema. Tendremos la visita de Mario Lozano Carbonell, nuestro compañero, que viene a ponernos al tanto de un nuevo programa de TV+. Se llama Soluciones. Y eso suena bien porque habla de la posibilidad que tiene la ciudadanía de plantear asuntos que que le competen, que le interesan en su región y que las autoridades tengan una vía para escuchar a los que estén interesados en realizar una obra, en participar incluso en ella, porque no se trata nada más de haga usted el favor de construir esto, sino cómo le hacemos para construirlo juntos. Los medios públicos tenemos un compromiso con estas temáticas, así que qué maravilla que en breve se estrena este programa bajo la conducción de Mario Lozano Carbonell y con la producción de Luis, el Doc Álvarez. Así que esté pendiente de este tema. Y hoy, ¿qué celebramos, Manuel? Hoy es martes 13. ¡Qué bonito día! Mira, es la caída de México, Tenochtitlan, en 1521. La firma de los tratados de Telo Yucan en 1914. Y el Día del Zurdo también. Bueno, ya es una serie de efemérides que no sabemos por cuál apostar. ¿Y usted se nos trató una? No, porque hay que recordar que en la historia de México esta fecha es importante. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y si usted quiere compartirnos qué celebra este día, pues llámenos a 842-3500, si es local, si es de larga distancia, con clave 228. Recuerde que también nos encanta recibir sus comunicados a través de nuestras distintas plataformas. ¿Y qué te parece si celebramos algo que a mí me llena de mucha satisfacción? Y, bueno, habla bien de la gente que sigue este programa. La abuelita Socorro Chimal Hernández, de 94 años, nos encargó que le enviáramos saludos a toda su familia Juárez Chimal, que está. ¿Tuspa? Sí, y Ángel Ángeles, que así se identifica, es quien nos encargó a través de las redes sociales que hiciéramos este saludo. Saludos. Y un agradecimiento también al doctor Fernando González, investigador del Instituto de Ecología, que por cierto, felicitó a la producción del programa por esta información que proporcionamos ayer a propósito del Día del Elefante. Hay que recordar, Manuel, que estamos en un planeta con una biodiversidad. Como cultura general de entrada, vale la pena tener la información, como ya decíamos. Pero también hay que ser empáticos y conscientes de lo que sucede con cada una de las especies, porque claro que estamos interconectados y que tiene una repercusión con el resto del planeta. Fernando nos envió unas fotografías muy lindas de un recorrido que él hizo hace poco, por cierto, un santuario de elefantes, y el viernes en redes sociales se las vamos a compartir. Si hay un efecto mariposa, ¿tú crees que no pueda haber un efecto elefante? Lo hay, desde luego. Si descuidamos sus entornos naturales, estamos al mismo tiempo descuidando el entorno natural de todos los demás, de todas las demás especies. Claro, exacto. Y nos dice nuestra productora que en Instagram, en el Instagram de Veracruz Agropecuario, ya compartimos estas imágenes también, para que ustedes las disfruten si tiene acceso a este medio. Llámenos, estamos en vivo en Veracruz Agropecuario, apenas comienza esto, y ahora escuchemos juntos nuestra agrocartelera. Te invitamos al primer curso de capacitación de artesanía del lirio acuático, intercambio de experiencias comunitarias, que se realizará el 16 y 17 de agosto, de 9 a 13 horas en la Laguna del Castillo. Jalcomulco te invita a su primer Jalco Reciclatón 2019, donde habrá recolección de residuos electrónicos. Se realizará el 17 de agosto, de 9 de la mañana a 15 horas. Para mayores informes, al 279-690-0727, o al 2288-2941-93. El centro de acopio está en la Plaza Central, frente a la Capilla de la Virgen de Guadalupe, en la calle Benito Juárez sin número, en Jalcomulco, Veracruz. Te invitamos a la decimoquinta gran subasta de ganado selecto y a la quinta gran subasta de quinos, que se realizará el 17 de agosto, a partir de las 14 horas, en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Tuxpan, Veracruz. Palajos te invita a que conmemores el Día Nacional de las Abejas, que se realizará el 17 de agosto, en el rinconcito de Teocelo, ubicado en la carretera Teocelo-Jalapa, en el kilómetro 1.5, donde encontrarás abejas nativas y apis melíferas. Asimismo, habrá recorridos, degustación de miel, extracción y muchas otras cosas más. Para mayores informes, al 2288-210527. La Ruta del Cofre te invita a vivir la magia del bosque. Tracking en la montaña, a una altitud de 3,480 metros sobre el nivel del mar. En 3.5 horas, conocerás a los tesoros más antiguos del Cofre de Perote, su energía y la mágica conexión del entorno. Se realizará el 18 de agosto. El punto de encuentro es en el Conejo, Veracruz. Para mayores informes, al 2281-945212. Tiene un costo de recuperación y cupo limitado. Te invitamos al Tianguis Ganadero, que se realizará el 22, 23 y 24 de agosto, en la Asociación Ganadera San José del Carmen, en Las Choapas, Veracruz. En Veracruz Agropecuario nos fascina escuchar las voces de los nuevos talentos, estos chavos que vienen abriendo brecha, como es el caso de José Luis Rodríguez de la Cruz, quien es estudiante, pasante ya de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Veracruzana. Si bien es cierto que tú estudias en el norte, específicamente de Tuxpan, ¿cómo es que llegaste a la zona centro del estado para conocer más de una especie que sabemos que a ti te interesa de manera particular, los porcinos? En lo particular a mí me gustó mucho, desde que empecé la carrera, para dedicarme un poco a los porcinos, por el manejo y la zotecnia que se le da. Pues el día a día aquí, pues en las mañanas cuando yo llego, pues lo que hago es dirigirme al área de maternidad y checar que todo esté en control, que esté bien, llegar a checar los lechones, que no hayan, si hay enfermos, o si tienen algún problema en específico, pues ayudarlos, tratarlos, poner un poco de mis conocimientos en práctica y aprender un poco de lo que se hace. Oye, un saludo que quieras enviar a tu tierra, a tu familia, un agradecimiento, no sé. Pues a mi familia en especial, que me ha apoyado bastante para salir a hacer mi servicio afuera, y pues a la universidad, ¿no? Que los que quieran salir adelante, pues pueden ir a hacer servicio social a otro lado. ¿A tu familia que está en dónde? En el municipio de Ixuatlán de Madero. Pues vaya desde aquí, desde la zona centro, un saludo hasta Ixuatlán de Madero y la felicitación a tu familia, a chavos como José Luis, que definitivamente forman parte de los orgullos de nuestro Veracruz Agropecuario. Muchas gracias y continuamos. La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres. No tiene tratamiento ni vacuna para prevenirla. Los signos clínicos son falta de apetito, vómito, diarrea sanguinolenta, debilidad, descargas nasales, dificultad para respirar, fiebre, coloración amoratada, abortos y muertes. México se encuentra libre de peste porcina africana, pero se ha diseminado en varios países. ¿Cómo se puede prevenir? Utiliza tapetes sanitarios en la entrada principal y en cada una de las secciones en donde tengas los cerdos. Limpia y desinfecta a todas las personas y vehículos que ingresen a las instalaciones donde se encuentren los cerdos. Revisa cotidianamente a los cerdos a fin de detectar algún signo clínico sugestivo. No movilice cerdos enfermos fuera de la granja. Estos deben ser aislados y debes realizar un reporte inmediato. En caso de muerte, se deben encalar y enterrar. Realiza periódicamente lavado y desinfección de instalaciones, material y equipo y considera un periodo de vacío sanitario entre cada ciclo productivo. Realiza controles de fauna silvestre y elimina la que sea nociva para evitar que ingresen a las instalaciones. Si notas irregularidades en tu ganado porcino, repórtalo a los números en pantalla. Recuerda que estamos para ayudarte. Ahí tenemos un adelanto del tema y obviamente vamos a ampliar la información con nuestros invitados. Agradecemos la presencia del médico veterinario zootecnista Ángel Rosendo Pulido Alvores. Bienvenido. Director General de Ganadería de la CEDARPA. Muy buenas noches. Y del médico veterinario zootecnista José Luis Karam Inclán, presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos y de Iberoamérica. Así es. Muchas gracias. Los cerdos tienen un lugar muy especial en la dieta, en la economía también de Veracruz y de México. Claro, por supuesto. La carne de cerdo es una de las carnes que gustan más al mexicano y que se presenta en el consumo diario de la gastronomía mexicana. Además de unas variedades tremendas, se presta para hacer una gran variedad de platillos nacionales, internacionales. Y afortunadamente se han roto mitos y creencias que se tenía de la carne de cerdo. Y eso ha ayudado mucho a darle la calidad y las cualidades que tiene la carne de cerdo. Y hoy por hoy es la segunda carne en preferencia de los consumidores nacionales. Y está en la mesa de, podríamos decir, casi todos los mexicanos por la accesibilidad que tiene el poder consumir la carne de cerdo. ¿Esas consejas populares afectaron en algún momento la producción, el desempeño de las granjas? Porque decían, no consuma usted cerdo porque no sé qué, el colesterol y cuantas otras. Con los años se ha ido desmitificando todo este tipo de circunstancias que se fueron creando. Porque recuerde que hace muchos años lo que hacíamos era engordar cerdos. Nosotros, si recordamos nuestros abuelos y hacia atrás, los cerdos se vendían quizás por las latas de manteca que daban en un momento dado. Y eso, los últimos años, los últimos 20 años, ha dejado de existir. Hoy por hoy no engordamos cerdos, producimos carne, que son cosas totalmente diferentes. Y se produce una carne de altísima calidad que inclusive ha conquistado más allá de las fronteras de México. Y tiene muy buena aceptación en el mundo entero. Hasta se hablaba de las engordas, ¿verdad? Así es. Sigue siendo una engorda porque es un metabolismo que tiene que tener el animal para producir carne. Pero ya para eso, es producción de carne. Ahí tenemos algunas imágenes de granjas, de cerdas que están gestantes o ya... Ah, bueno, ya aquí están con sus lechones. Bueno, pero la diferencia es muy importante. No es lo mismo engordar cerdos que producir carne. Ese punto me parece que usted ha llegado a un dato que debemos tener muy presente. Bueno, la diferencia está en que hoy por hoy la carne de cerdo que se produce en México se produce bajo tecnologías y bajo sanidades y bioseguridades y buenas prácticas pecuarias que se han venido mejorando año con año en vista de tener mejores niveles de productividad y también mejor calidad de cerdo. Esto ha sido gracias a los cambios genéticos que se han venido obteniendo de las razas de cerdo y los cambios que se han venido obteniendo en la nutrición que se le va dando a los cerdos. Como resultado de toda esta serie de acciones y de tecnologías que actualmente contamos con ellas, el resultado ha sido una carne óptima y un desarrollo de un animal que da una carne que es de muy buena calidad. Sí. Médico Pulido Alvores, desde luego que a la autoridad ahí le toca un papel importante. Muy buenas noches. Tenemos que estar atentos, ocupados y preocupados. Sí. Definitivamente el tema de la peste porcina africana nos ocupa y nos preocupa y hay que tomar en cuenta básicamente dos elementos. El primer elemento es que no existe en América Latina el día de hoy y nuestro deber es difundir como una medida preventiva. Lo que estamos haciendo el día de hoy es una medida de prevención, la difusión de lo que es la peste porcina para que la sociedad tenga este conocimiento. Necesitamos, como platicábamos hace unos momentos, esta no es una enfermedad que afecte a los humanos, pero sí es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y por eso es que estamos ocupados en cuidar y hacer ejercicios no tan solo en los aeropuertos, pero también en los puertos que tenemos en el estado de Veracruz para simplemente prevenir una entrada. ¿Las fronteras también? Las fronteras, las del sur y las del norte, tienen que estar bien selladas. Entonces, estos dos elementos son importantes. No tenemos peste porcina africana en México, pero el otro elemento es básicamente que tenemos que hacer una medida de prevención que es la difusión de lo que es la peste porcina africana. ¿Ahí tendríamos un caso que están atendiendo en otro país? Sí, seguramente es un caso. Por ejemplo, en China hay de 34 provincias, 31 provincias tienen febre porcina africana. La diseminación del virus es impresionante. Estamos hablando de 6 mil, 7 mil kilómetros de diseminación en una semana. Aquí con el doctor Karam platicando, hemos estado preocupados por esa diseminación tan rápida. Y sí, justamente puede ser también alguna... Se han hecho también muchos simulacros en muchos países, en Estados Unidos, en Canadá. Ahorita el doctor Karam nos puede platicar del foro que tendrá en Panamá próximamente. Pero sí se necesita hacer un simulacro con todos los actores sociales y de gobierno para poder decirle a la población Ok, si van a salir a Europa o Asia, tienen que declarar si traen carne de cerdo. Tienen que decir si fueron a alguna granja porcina. Porque la verdad es que nos estamos preocupando mucho porque no nos preocupa la enfermedad como tal, sino nos preocupa ahorita la diseminación, que no vaya a entrar a nuestro país. Y lógicamente estas pláticas como la del día de hoy nos dicen mucho que una medida preventiva debe ser el conocimiento a la sociedad. Es decir, que quien haya pisado una granja donde hay animales enfermos puede ser vector de... Por supuesto, sí, por supuesto. Y además de ser vector, tiene que declarar en la aduana que estuvo para que haya una medida de seguridad un poquito más exhaustiva. La verdad es que la mortalidad es del 100% y no hay vacunas. Y lo mejor que están haciendo otros países es hacer sacrificios de las piaras para poder en un momento dado reducir los riesgos. Y hay que darles un destino ya marcado, la disposición final tiene que ser muy especial. La disposición sanitaria tiene que ser muy especial y es muy costosa también. Una de las cualidades que tiene este virus es que es un virus muy resistente. Es un virus que puede mantenerse en la carne congelada hasta mil días. En la salmuera, en los jamones pudiera estar hasta 300 días. Esto lo hace tener una diversidad de presentaciones para su diseminación. Todos los fomites, todo lo que son transportes, ropas y todo el instrumento y todas las maquinarias que tienen que ver con la porcicultura en un momento dado pueden ser transmisoras. Una sola gota de sangre de un animal contaminado con peste porcina africana contiene hasta 5 millones de partículas virales que pueden contaminar en un momento dado una piara. El problema aquí es muy serio para la porcicultura porque desaparecería un sector productivo de proteína de origen animal y esto se volvería, aparte del problema de producción de una proteína, un problema social. En México, la porcicultura genera 500 mil empleos directos y casi 2 millones de empleos indirectos, generando 3 mil 800 millones de dólares al año. Entrar en un problema crítico epidemiológico con esta enfermedad socialmente sería muy grave y la cadena que arrastraría el sector pecuario, en este caso la porcicultura, en la agricultura, por ejemplo, porque los cerdos más que nada son grandes transformadores de grano para producir carne. La industria farmacéutica, la industria farmacéutica, la industria de la maquinaria, o sea, sería un problema muy grave. La industria de la alimentación o los asuntos que tienen que... Claro, la proteína que nos faltaría. México estamos consumiendo 18 kilos por persona por año de carne de cerdo y es una de las proteínas de origen animal, una de las tres proteínas importantes de origen animal. De tal forma que tenemos que estar, como bien lo dice el doctor, alertas, pero tampoco causar alarmas porque no afecta para nada la salud pública, o sea, no afecta al humano. No nos enfermaríamos nosotros de peste porcina. Nunca, no pasaría absolutamente nada. El problema está en nuestros atos, el problema está en la ganadería porcina, que es la que sí se afecta. En América, como bien lo dijo el doctor, nunca ha existido en lo que es Norteamérica. Sí hubo brotes en el 70, en lo que es Haití, República Dominicana, en los 80, entre 70 y 80, entre Cuba y una parte de Brasil que afortunadamente se erradicó. El problema está en que uno de los transmisores de esta enfermedad son los cerdos ferales, los cerdos silvestres y los jabalíes. Y eso hace que su cercanía a explotaciones en un momento dado, sobre todo de pequeña escala y en zonas rurales pudiera ser un riesgo en un momento dado. O alguien que, por ejemplo, saliera de cacería y volviera con un ejemplo. Por eso, si va de cacería, ya ve que de pronto hay gente que tiene la capacidad de poder ir a África y traen sus trofeos, evitar esa parte. O sea, no puede entrar ningún producto cárnico, de hecho. En Estados Unidos, una de las medidas preventivas en Estados Unidos ha sido entrenar los perros vigas, porque ellos tienen un gran olfato para detectar carne de cerdo. Pero ha sido toda una estrategia que se ha implementado en Estados Unidos en casi todos los aeropuertos. Pero un perro beagle trabaja que seis a ocho horas. Necesitamos una buena, digamos, manada de... Una buena jauría. Una buena jauría de perros beagles. Pero también hay estudios que demuestran que dicen, que han hecho y que están publicados, la probabilidad de que entre la enfermedad a Estados Unidos es por cuatro aeropuertos. O sea, que estamos hablando de una transmisión no tan solo, no es la transmisión del animal por animal, sino estamos hablando de una transmisión humana. Y esa parte nos está preocupando. Sí, como nos decía hace un momento, quien haya estado en una granja podría ser portador. Ahí es donde hay que tener precauciones. Doctor, toca un tema muy importante. El reforzamiento de los puertos, aeropuertos y fronteras. Entonces, México está haciendo un trabajo que hay que reforzarlo más. Y una de las partes que más económico y fácil nos salen es lo que el doctor hablaba de los binomios caninos que trabajan muy bien en este caso. Continuamos con el tema. Vamos a hacer una pausa en Veracruz Agropecuario. Gracias. ¡Gracias! 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 Nos reporta la producción que la entrevista que se pasó recientemente es la de Samuel Martínez y el número de contacto es el siguiente, 22 81 94 83 52, 22 81 94 83 52 es el teléfono de Samuel Martínez y él lo puede ayudar. Y otra opción, Julián, usted que está aquí en Jalapa, des una vuelta el domingo en el tianguis agroecológico Jalapa que está ubicada en el kilómetro, perdón, en la unidad de artes de aquí de Jalapa, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ahí se pone el grupo de productores agroecológicos de este tianguis que es maravilloso y que siempre ir tan solo es una fiesta para el gusto, para la vista, para el contacto con los productores, para escuchar las historias tan interesantes que siempre tienen que compartir. Sí, seguiremos a su vez nosotros compartiendo mensajes más adelante, ahora escuchamos el estado del tiempo. Nos enlazamos vía telefónica hasta el centro de estudios y pronósticos meteorológicos de Veracruz, allá se encuentra el licenciado José Martín Cortés, adelante José Martín, buenas noches, te escuchamos. Hola, gracias, Gisela, nuevamente un gusto saludarlos, pues pocos cambios en las condiciones del estado del tiempo, lo importante es seguirá el calor en prácticamente todo el estado de Veracruz. Hoy aquí en Jalapa alcanzamos un valor máximo de 29 grados, seguramente algunas porciones de la ciudad hasta los 30 grados, mañana muy similar, 29 a 30 de temperatura máxima, pero comentábamos los amaneceres, parte de la madrugada, la mañana, el ambiente pues prácticamente muy fresco, algunas zonas frías. Aquí en la zona de Jalapa esperamos mañana entre los 12 a 14 grados Celsius, hacia las partes más altas, el Valle de Perote, fácilmente de 5 grados e incluso algunas zonas pueden ser más bajas. Así que aunque tenemos calor, las mañanas, insisto, son bastante frescas o frías en estas partes altas, así que también nuestros amigos en el campo deben de extremar las precauciones ante este descenso de temperaturas durante la madrugada. Hay que cuidar los cultivos y eso por las mañanas, por la tarde, obviamente, a estar muy atentos también ante la escasez de las precipitaciones. Recuerden, estamos desafortunadamente bajo sequía en prácticamente todo el estado de Veracruz, al menos para esta zona de montaña oscila la intensidad entre moderada a severa. El sur, como se ha comentado, sequía excepcional, la mayor intensidad que se tiene. Así que, pues, a cuidar el agua y cela, desafortunadamente, las lluvias seguirán siendo muy escasas, aunque esperamos que en algunas zonas se presenten, como esta región de montaña y la porción sur. Aunque se lleguen, de hecho, a presentar, los acumulados son muy bajos, así que, insisto, por esta situación, nuestros amigos en el campo deben de extremar las precauciones, racionar el agua, tanto para las plantas como para los animales, los cultivos, derivado de que estas lluvias, al menos en los próximos 5 a 7 días, posiblemente no sean suficientes todavía. Todavía hay una tendencia algo alentador para finales de mes de que las lluvias se incrementen, pero, insisto, por ahora, muy, muy escasas las lluvias y celas. Así que, a cuidarse del calor, a cuidarse también de esta escasez de precipitaciones, hay que carregar con el paraguas, lo hemos comentado, ayudan para disminuir los rayos o los efectos de los rayos del sol. Y también, en caso de que se presente alguna lluvia, pues, también nos va a servir. Así que, ya saben, el calor continuará durante esta semana, hay que tomar mucha agua y, si bien algunas lluvias pueden presentarse por la tarde y noche aquí en montaña, serán muy aisladas. Muy bien, José Martín, pues, muchísimas gracias, como siempre, por el reporte, gracias a ti y a todo el equipo de trabajo, que tengan una linda tarde-noche. Gracias, igualmente también, muy buena noche a todos. Chao. Y ahora, amigos, es momento de escuchar las cotizaciones de ganado bovino que nos envían de la Unión Ganadera Zona Centro. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de agosto. Becerro para engorda de 150 a 230 kilogramos fluctúa entre 41 y 42 pesos el kilo. Becerro para engorda de 231 a 300 kilogramos fluctúa entre 39 y 40 pesos el kilo. Becerro para engorda de 301 a 350 kilogramos fluctúa entre 37 y 38 pesos el kilo. Becerro para engorda de 351 a 400 kilogramos fluctúa entre 35 y 36 pesos el kilo. Becerro para engorda de 301 a 400 kilogramos fluctúa entre 30 y 40 pesos el kilo. No villona para engorda de 34 pesos el kilo. No villona cría fluctúa entre 45 y 70 pesos el kilo. Vaca fluctúa entre 23 y 24 pesos el kilo. Toro 28 pesos el kilo. Litro de leche Puerta Corral que cero fluctúa entre 4 y 5 pesos el litro. Liconsa de acuerdo a calidad fluctúa entre 6 y 8.20 pesos el litro. Los rangos y los precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. Si ustedes vienen, qué divertido es lo que sucede también detrás de cámaras. Este programa es una escuela permanente para quienes formamos parte de este equipo de trabajo. Pero también detrás de cámaras uno se entera de cosas interesantes. Con el staff muchas de las veces y con los invitados más aún. Hoy saludo nuevamente a un hombre que tengo muchos años de conocer y alguien que de manera más reciente, pero ahora mismo me entero que entre ellos tienen un vínculo desde hace bastante tiempo. Y ahorita ellos mismos les contarán al aire, pero recuperamos un poco por si usted acaba de encender su tele o su radio. Se encuentran en el estudio el médico veterinario zootecnista José Luis Cara Minclán, presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, y el médico veterinario Ángel Rosendo Pulido Alvores, director general de ganadería de la CEDARPA. Maestro y alumno, qué maravilla. Fue catedrático también de la facultad. Así es, por varios años de la facultad de veterinaria de la Universidad Veracruzana, y además egresado de mi alma mater. Qué orgullo, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y una de las escuelas de mayor prestigio en Latinoamérica. Así es. Qué maravilla. ¿Y qué tal el alumno? Él fue mi maestro y después hice el servicio social en su rancho. ¿En serio? Todavía, sí, sí, sí. O sea que ustedes ya tienen una historia. Tenemos una historia de muchos años, más de 30 años. ¿Y qué materia le daba? Parasitología, sí, parasitología. Imagino que desde entonces tenían algún gusto específico por las especies menores y en el caso particular los porcinos. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, como médico veterinario está uno vinculado al campo al 100% y la otra es el interés que se tiene de estar en la producción de proteína animal. Es una profesión muy interesante y además es parte de nuestra vida diaria. Sí. La producción de proteína animal y proveer alimento al mundo es parte de las premisas que tiene la medicina veterinaria. No solamente el curar los animales, sino también tener el cuidado de proporcionar la producción sostenible, sustentable, con bienestar animal y en las mejores condiciones. Sí, por supuesto. Y en un mundo en el que nos enfrentamos cada vez a nuevos retos, por ejemplo, de soberanía alimentaria, justamente el gran reto parece ser hay un gran sector distraído en otras cosas, pero la alimentación es fundamental y la inocuidad alimentaria médico. Es un tema, los dos temas son importantes, la seguridad y la inocuidad, que son dos cosas completamente iguales pero diferentes. Necesitamos buscar siempre la manera de que nuestros pequeños, medianos y grandes productores tengan buenas prácticas de producción pecuaria. Buenas prácticas porcinas, buenas prácticas bovinas, buenas prácticas en aves y la parte de que el alimento sea completamente sano, porque necesitamos que nuestros niños tomen leche, lo que es leche, con las características, una leche muy sana. Entonces tenemos el compromiso y bueno, tenemos el compromiso de estar desde el primero de diciembre bajo este encargo con mucha pasión y nos toca la parte de aplicar la política pública rural en ese sentido, la política del campo para los pequeños, medianos y grandes productores y aquí estamos también con la pasión. Sí, qué bueno, yo creo que la política pública cuando es aplicada desde el conocimiento también con estrategias reales, con perfiles correctos y acordes a los temas y a las encomiendas, pues la posibilidad de que las cosas sean mejores se asoma. Y bueno, en ese sentido también y apoyando todas estas estrategias que ya conversaban también con Manuel, existe una campaña de conciencia en la que es importantísimo que nos pongamos todos en frecuencia, doctor. Sí, es una de las prioridades que debemos tener. Tenemos que elevar la campaña de concientización del peligro que puede llegar a correr no solamente México, sino todo América, el continente americano que hoy por hoy no se presenta esta enfermedad. Y tenemos que elevar la concientización de una campaña efectiva con una sola imagen, una sola voz y dar a conocer los cuidados y las prevenciones que debemos de tener como productores y como viajeros, como personas que podemos transportar esta enfermedad sin tener… ¿Ninguna relación? Ninguna relación con la producción o sin querer hacerlo se puede llegar a traer un producto que pudiera venir de algún país que está presente la enfermedad y con eso perjudicar la producción en México y en los países donde no lo hay. Con ello, con esa campaña ayudaría mucho a concientizar a todos los que viajamos, a todos los que se viajan de un país a otro, no solamente de los países donde se presenta la enfermedad, sino de cualquier país a la llegada a nuestros aeropuertos, puertos o fronteras para prevenir que pudiera llegar la enfermedad. Y hablábamos hace un momento, una de las cosas más económicas, más fáciles y totalmente efectivas son estos binomios caninos que son muy importantes y que nos ayudan mucho a detectar los productos que no deberían o que deberían de declarar que los traen para verificar si son o no portadores de un problema sanitario animal como es en este caso la peste porcina africana. Eso es muy importante. Tenemos como productores que fortalecer las medidas de bioseguridad en nuestras granjas y aquí entramos en pleno intercambio de políticas públicas con nuestras autoridades porque entre los dos necesitamos hacer proyectos importantes de apoyo de políticas públicas que puedan llevar a cabo en las pequeñas instalaciones, en la pequeña industria, en la mediana industria medidas de bioseguridad para que disminuyamos el riesgo de que pudieran entrar este tipo de enfermedades. ¿Entre ellas cuáles medidas? Las medidas de bioseguridad son muy sencillas. La verdad es que yo me quedo impresionado cuando voy con los pequeños productores de Emiliano Zapata y de pronto me dicen, hey doctor, tiene que pisar el tapete sanitario. Y la verdad que un sencillo tapete sanitario cambiando de sección en sección, eso ya es lo que tiene que hacer el pequeño, el mediano y el grande productor. En una industria porcícola realmente te tienes que bañar para entrar y para salir completamente. Pero con los pequeños productores lo que se busca es que tengan tapetes sanitarios, que no, o sea, hay un sistema que se llama todo adentro, nada afuera. Es decir, no entra absolutamente ningún cerdo después de que empezó el ciclo productivo. Entonces, son medidas que el productor tiene que ir aprendiendo, que nosotros tenemos que irles dorando, que tiene que estar en la política pública también. Y que nosotros tenemos que implementar y de concientizar, básicamente. ¿Y están dando algún tipo de asesoría? ¿Están capacitando a los productores? Sí, estamos poco a poco tratando de... Esta realmente es nuestra primera intervención para este problema, como decía yo. Lo estamos dando a conocer ahora, digamos, lo que está ocurriendo con la peste porcina africana, fundamentalmente, pues eso, insistiendo en la importancia de asumir responsabilidades, ¿no? Tanto autoridades como productores, nosotros como medios también, por supuesto, que nos sumamos a esta causa, estar pendientes de las medidas de bioseguridad que sugieren también los gobiernos, las políticas públicas, y todos también convocados a reforzar la vigilancia epidemiológica. Exactamente. ¿Datos de contacto para quien quiera conocer? Bueno, estamos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, en la Avenida de Azmirón, número 32, al teléfono 228-860-1041. Yo con gusto he atendido inclusive gente que me habla de Veracruz Agropecuario. Muy bien. Y le estamos dando algunos manuales, ¿no? De cerdos, de aves, ¿no? Entonces, ese es el teléfono que yo estoy usando, lo doy con gusto, ¿no? Claro. Y ahí estamos en la CEDARPA. Y la producción del programa cuenta con los datos tanto de la Confederación de Porcicultores Mexicanos como de la Dirección de Ganadería de la CEDARPA. Doctor Karam, le mando a felicitar Marilú Ábrego desde Querétaro. Lo felicita por su gran trabajo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Saludos, Marilú. Gracias a ustedes por habernos acompañado y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Gracias. En Veracruz Agropecuario estamos invitando a todos nuestros seguidores a que nos compartan postales, fotografías o videos desde su lugar de trabajo, en donde nos ven y en donde nos escuchan. Queremos conocer de cerca tu día a día en el campo. Envía tu material a nuestra página de Facebook Veracruz Agropecuario o en Twitter arroba agropecuario rtb. Allí nos podrás encontrar. Y recuerda, estamos esperando que compartas tu día con nosotros. Aquí estamos ya con la visita de Mario Lozano Carbonell y el anuncio de un nuevo programa. Mario, bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Hola. Mi pacha querida. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Muy agradecido con la producción de Veracruz Agropecuario que nos recibe. El próximo martes, martes 20, iniciamos Soluciones. Es un programa que produce el doctor Luis Álvarez y básicamente es un programa de orientación y de servicio. ¿De qué se trata? Bueno, soluciones de lo que se trata es nosotros traemos a los expertos en derecho, en economía, en contabilidad. Usted les pregunta, ellos les resuelven. Ejemplo, el martes 20 iniciamos con el tema custodia de menores. Muy bien. Entonces, la dinámica es bien simple. Traemos a los expertos, que son abogados. Hacemos una entrada del tema, un contexto, un reportaje, testimonios de la gente que ya están listos. Y el señor abogado, a partir de ahí, responde las preguntas del auditorio, por teléfono, por WhatsApp o por redes sociales. Entonces, la idea es hacer el vínculo entre el experto y las y los veracruzanos para que resuelvan sus dudas legales los martes, contables los jueves y les entregamos soluciones. ¿Verdad? Que son aspectos de la vida en los que luego tenemos muchas dudas. Todas. ¿Sabes? El jueves vamos a iniciar con la devolución de impuestos del SAT. Es un tema. Uy, sí, claro. O, por ejemplo, aquí el tema de qué pasa si de repente alguien te pasa una lana por lo que sea y te lo pone en tu tarjeta de nómina. Tú dices, pues ahí me cae mi lana. No. Ya generaste un ingreso que entonces la autoridad hacendaria te lo toma como extra. Y tú ya tienes que pagar y decir, pues, en fin, hay una serie de temas, como dice Manuel, acertadamente, que los damos a veces incluso por hechos y de repente luego tenemos broncas con la autoridad, ¿no? Entonces, soluciones de eso se trata. Que los expertos respondan y que podamos servir de enlace con las y los veracruzanos que tengan broncas. Así que son asuntos legales y contables. Martes legales, jueves contables. ¿A qué hora? 11 y media de la mañana, en vivo. En vivo, es importante. De 11 y media a 12 y media. Ah, en la mañana. En la mañana. Ah, qué bien. Sí, Manuel, en la mañana. Para que nos llamen, hagan sus preguntas, los abogados o los contadores, en su caso, tengan todo el tiempo para resolverles sus planteamientos. ¿Pero siempre va a ser temático o las personas que llamen podrán también decir, yo tengo un tema? Por supuesto. Sí es temático, claro, pero está abierto a que el auditorio nos diga, Oigan, yo quiero hablar de herencias. Y quizás lo puedas postergar, pero ya lo tienes ahí presente. Sí, por supuesto que se va a tomar en cuenta. La idea es que este programa sea totalmente servicio. Que nuestro auditorio nos diga qué quiere ver, qué quiere oír, qué quiere que le resolvamos. Y entonces ya la bronca será del doctor Álvarez, ¿no? Sí. Yo nada más presento, ¿ves? Tú vas a ser mediador. Yo ahí medio. Usted le contesta ahí. Y allá el buen doc, pues es el que va a tener que producir y traer a los invitados, este rollo. Pero por supuesto, Manuel, la idea es, si hay un tema que nuestro auditorio cree que debe ser tratado, de inmediato agendarlo y responderles a su confianza de esa manera. Oye, ¿quiénes serán los especialistas que los van a acompañar? Son abogados y contadores de barras, de colegios, litigantes, que a veces necesitas esa parte del abogado. A veces notarios públicos, quizás, ¿no? Vienen, fíjate que ahora que lo dices, el día, el 3 de septiembre, ¿verdad? Porque empieza el mes del testamento. Nosotros vamos a tratar el 27 en el plano legal, el martes 27, herencias. Y lo vamos a ligar el martes 3 con un notario que viene a hablar del testamento y las diversas maneras de hacerlo en ese marco del día del testamento. Entonces, vamos a tratar de ir tomando a los mejores abogados, contadores, los expertos en cada tema, y que vengan y lo resuelvan aquí con nuestro auditorio. ¿Ves que si saben de alguno? Yo tengo como 44 dudas. Pero difícilmente se va a poder resolver de fondo, pero sí orientar. Eso es fundamental. Por supuesto. Y es maravilloso que RTV también, TVMAS, recupere esta barra y este espacio que históricamente tuvo, sinceramente, y que generó también todo un precedente al respecto. Qué bueno que se recupere un espacio como este y que podamos también de esta forma cumplir con una de las obligaciones que como medio público tenemos. Sin duda es fundamental. No teníamos programas de servicio. Nos lo observó el defensor de las audiencias. Veracruz agropecuario es un programa de servicio. No, de acuerdo. Me refiero a este tipo. Como tú lo dices, tuvimos aquí tantos años el defensor. Consejero legal. Consejero legal. Y era... Un suceso. Un suceso. Y entonces, de repente, nos hacen la auditoría y nos dicen... El hecho de que en principio sepas a dónde acudir ya es una vía de solución. Porque muchos temas a lo mejor podrán verse ya con los abogados, pues, ¿no? Y resolverlos. Sí, claro, claro. Cada caso es diferente. Sí, sí. Hicimos un piloto... Estamos viendo aspectos, de hecho. Sí, para hablar de... ¿Cómo se llamaba? Del conjuvinato. Ah. Del conjuvinato. Pregunté tan a fondo que me mandó llamar el director para preguntarme qué era lo que yo quería resolver. ¿Por qué tanto dudas? No, resulta que tiene una serie de aristas legales tremendas. Y entonces, ¿crees que estás en conjuvinato y no pasa nada? No. Se generan derechos y deberes. Que tenemos que saber para conducir nuestras vidas de la mejor manera y evitarnos unos dolorcitos de cabeza después, ¿no? Entonces, estamos muy entusiasmados. Para hacer cultura. Muy contentos de servir. ¿Cuándo? ¿Decuérdanos las fechas, el horario, invita a la gente? Sí, claro. Nosotros iniciamos la próxima semana, martes 20 y jueves 22. El martes 20 iremos con el tema custodia de menores y el jueves 22 con la devolución del dinero del SAT. Y así nos iremos cada martes, 11 y media de la mañana, un tema legal. Cada jueves, 11 y media de la mañana, un tema contable. Y a servirle a las y a los veracruzanos. Pues, muchas gracias y enhorabuena a la producción y a todo el equipo. Felicidades. Gracias, mamá. Felicidades, Doc. Gracias, Pache. Que les vaya muy bien, Mario. Gracias, gracias, gracias. Y quédense por aquí porque vamos a escuchar ahora el surco de Simar. Ya vas. Sobre los temas de hoy, nos mostraron los caminos que debemos vigilar para poder evitar una peste en los porcinos. y obreros y campesinos o de otras ocupaciones. Todos tendrán más opciones. Quedará en diversa gama RTV en el programa titulado Soluciones. A la cruz se fue la guerra, se fue pero no a pelear, se fue pero no a pelear. El maestro. Maestro, esa me la tienes que regalar. Sí, como no con todo gusto. Por favor, y nos tienes que autorizar, si así lo utiliza bien, a que la podamos mencionar en nuestro programa. Debería a lo de 20 pesos. Lo consultas con tu abogado. Ahí lo voy a consultar, ¿puedo? Oye, Manuel, y el director de ganadería se quedó pendiente con el palomazo decimal, ¿eh? Sí, unos versos que decir, ya nos los dirá otro que sea. Nancy Saldaña de, no nos dice dónde, pero dice, manda felicitaciones a su esposo, que ayer fue su cumpleaños y siempre bebe a la cruz agropecuario. Pues, felicitaciones para el esposo de doña Nancy, Oscar Alberto Rodríguez, de Nuevo Necaxa Puebla. Felicitaciones al programa y saludos para la familia Roque Castro. Mucho gusto y saludos. Saludos. De Medellín, de Bravo, Marta Martínez. Envía saludos a la familia Castelán Martínez y con todo gusto lo hacemos. Saludos. Sí, saludos. Saludos a nuestra querida Yajaira Baeza y gracias por tus comentarios. Gracias también a Adán García, que nos saluda desde Gido Moral y Mosquitero en Alvarado, Veracruz. Saludos hasta Alvarado. Qué ganas de estar en Alvarado, frente al mar. Camaroncitos. Los ostioncitos. No, hombre, si nos falta tiempo. Raúl Herrera de Poza Rica, manda a felicitar al programa. Muchas gracias. Gracias. Saludos, por favor, a Marisol Negrete. Saludos a Marisol. ¿Me ayudas con esa llamada? Sí, claro que sí. Ambrosio Fernández Pérez de Zongolica. Saludos en Zongolica. Felicita al programa Veracruz Agropecuario y saludos a Epigmenio, Ciro y Beto Rivera y a Juanita. Saludos, gracias. Jorge Padilla Arbizu nos manda saludos y abrazos a todo el equipo de Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. Abrazos de regreso. Y también felicita a los invitados. Dice que muy buen tema, muy bien expuesto y que es muy importante también estar pendiente de lo que sucede con la salud animal. Él nos envía un abrazo desde Guadalupe. Victoria Puebla y le agradecemos. Y a Noón, Colorado, de Huatuzco, Veracruz, los compañeros que nos visitaron se van a llevar la llamada para atenderlos directamente. Ya la hizo, ¿eh? Tendrá asesoría directa. Asesoría médica y veterinaria. De maestro y de alumno. Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Flores Forestal. Gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete!